¡Hola, hola! ¿Cómo están mis consentidos sagitarios? Yo espero que estén súper bien. Esta semana, mis ángeles, me les espero una semana bastante agradable. Van a tener una semana donde ustedes sí van a andar un poquito chiquiones porque es la energía de la semana. Ya sé, no les puse el del intro porque creí más importante por el tema de que tuve problemas con internet, subirles los signos. Eso se los subo al final. Pero bueno, vamos a estar todos como un poquito egoístas, queriendo que nos pongan atención, queriendo que todo el mundo se ocupe de nosotros. Y pues esto, mis ángeles, yo creo que sí tenemos derecho si nosotros damos eso también. El problema es que no todos somos muy buenos para dar amor, compañía, apoyo. Y sí la vamos a estar exigiendo esta semana. El consejo de la abuela, mis ángeles, vamos a tratar de fortalecer esos lazos familiares. Precisamente por si nos ponemos chipis o tenemos la necesidad de que la familia nos diga que nos apoyan, que nos quieren, que somos grandes, que somos los mejores. Pues tengamos eso ahí para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos dando. Sí, yo sé que tú tienes que trabajar. Yo entiendo, Sagitario, que la mayoría de nosotros, por el tema del bicho, pues estamos hartos de estar encerrados. De repente, pues eso nos ha pegado muy duro en nuestra vida social, en nuestra vida afectiva, en nuestra vida familiar. Porque vemos poco a la gente, pero eso no tiene que ser así. Ay, cuando queremos hacer las cosas, buscamos la manera. No me digas que no. Y bueno, eso es una cosa importante para ti esta semana otra. Los amigos, es muy probable que aquellos en los que tú confías mucho, esas personas por las que tú puedes dar la vida y meter las manos al fuego, te podrían fallar esta semana, si es de que te aconsejo que no me idealices a nadie. No todo lo que brilla es oro. Y Sagitario es divertido, es optimista, es muy positivo. Pero de que se dan cuenta de todo, se dan cuenta. Esta semana, por favor, si alguno de tus amiguitos, tú ves que es una persona problema, que anda en malos pasos, que de repente es muy altanero, que se enoja de la nada, que busca problemas con otras personas. Es el tipo de personas que me debes de evitar. ¿Por qué? Porque esta es una de esas semanas donde mis Sagitarios se podrían meter en problemas, pero de terceras personas. Es decir, te puede tocar estar en un lío que ni siquiera es tuyo y terminar pagando platos rotos también. Así es de que ya sabes si tienes alguna amiga o amigo pendenciero de esos valientes que van sin miedo y no les importa. ¿Por qué? Pues ellos no tienen miedo a nada. Yo aquí con frecuencia les digo mucho, bueno, a mis hijos ya se los decía. Cuando eran chiquitos, muchas veces llegaban y me decían, oye, es que fulano me dijo que soy una gallina porque yo no me quise aventar con la patineta de determinado lugar o algo. Y yo siempre les decía a mis hijos, bueno, pues eres una gallina inteligente, porque tu amigo que es un gallo bravo va a terminar con una pata rota o con la manita rota y los padres van a tener que gastar. Yo con mi gallina cobarde, pues fíjate que no nada más vas a agarrar la experiencia de tu amiguito, sino que vas a ser una gallina que va a estar completa. Entonces, mis angelitos, jugar a los valientes no nos deja nada bueno, ¿eh? No hay nada que probarle a la gente y si vamos a tener problemas, que sean por cosas de nosotros, no por cosas de los amigos. Ahorita en estos momentos, pues estamos viviendo violencia en muchísimos lugares y nunca sabemos con quién nos estamos metiendo en problemas o con quién estamos hablando, mis ángeles. La gente está reaccionando muy agresiva últimamente. Interciente que, por favor, consta que te lo estoy advirtiendo, Sagitario, porque luego me dices, no, es que me llegó tarde el consejo. No, este es de martes a martes, tal vez te fallé, pues ayer, porque ahorita son las 2.26 de la mañana y la abuela está cumpliendo con ustedes. Mira, ya no traigo chinos, ya ando toda por ningún lado, pero aquí está la abuela al pie del caño, para que luego no me digas que no te advertí. Los amigos para ti son importantes. Pero hay que tratar de que esos amigos no te den problemas esta semana. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia. Hoy se los voy a repetir sobre todo a los jovencitos sagitarios, que son un poquito más, pues, más temerarios. O sea, que no pasa nada, ya, Iván. Hay una situación en la mayoría de los países que si nosotros andamos con una persona que se dedica, pues, a hacer cositas malas, que no anda del todo derecho. Si de repente, por lo menos aquí en mi país, si van tres personas en un vehículo que se dedican a hacer cosas no tan agradables, si va un cuarto tripulante, o un quinto, o un sexto, que no se dedican a nada, simplemente son sus vecinos, sus parientes o algo. Por el solo hecho de andar con esas personas se llama asociación delictuosa y van al bote, mis ángeles. De aquí a aquí averiguan si tenían o no la culpa, igual van a la cárcel. Hayan o no hecho las cosas. Así es de que esta semana, mis ángelitos, ese tipo de gente fuera de su vida. Muchas veces hay gente a la que ustedes estiman, mis ángeles, pero la tranquilidad no tiene precio en mis ángeles, definitivamente. Y pueden ver a esas personas, no sé, en WhatsApp, en Facebook, no sé, en lugares donde no me les ocasionen problemas. Por otro lado, tenemos los amigos alterados. Esos amigos que los voltean a ver en la calle, ¿qué, qué, qué, qué me estás viendo? Igual las mujeres que a mí me tocó, de eso les voy a hacer un cafecito, me tocó hace unos días que dije yo, Dios, ¿qué estoy viendo? Una jovencita de la nada comienza a pelear con un muchacho, que porque según ella, el muchacho la vio, el muchacho nunca la vio, les digo porque yo estaba a un lado del muchacho y el muchacho estaba con su celular hablando por teléfono. El caso es que la muchachita se puso súper agresiva, empezó a aventar al muchachito y la otra muchacha que iba con ella, le decía, oye, cálmate, por favor. La mayoría de la gente, pues generalmente nos quedamos calladas porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Y yo pienso que cuando intervenimos la mayoría, es cuando ya vemos que no queda de otra porque nadie quiere problemas. Ese tipo de problemas, de personas, mis ángeles, en este caso el muchacho, ser un muchachito joven, ha de haber tenido unos 20 años, yo creo, se veía que el muchacho estaba esperando un taxi o algo para ir a su trabajo, qué sé yo. Tranquilo. Pero ¿qué hubiera pasado si este muchacho es un delincuente que cargó saldo en la farmacia y está esperando que pasen por él y la muchachita se pone en ese plan, mis ángeles? Ni le pregunta. O la suben a una camioneta y se la llevan o le dan un mal golpe. Y no nada más a ella, también a la amiguita que está con ella. Y la amiguita hizo algo, absolutamente nada, pero estaba ahí con la persona equivocada. Ahora, esa semana, ese va a ser el riesgo para Sagitario, meterse en problemas de terceras personas. Les hago todo este cuento y también hasta cierto punto por eso los estoy dejando en los dos últimos, porque dije, si me voy a tardar, no le hace. Entonces, mis ángelitos, yo quiero que esta semana casados y solteros pongan mucha atención en esto. Amistades problemáticas esta semana de lejos, mis ángeles. Más sale prevenir que lamentar y después no digan, la abuela no me advirtió. Acuérdense que yo aquí les hago pequeños mapas guías que no necesariamente los tienen que seguir al pie de la letra. Agarramos lo que nos sirve y desechamos lo que no les sirve. ¿Por qué les digo yo aquí las cosas? Porque en su casa no entienden, mis ángeles. Son muy burritos. Yo tengo aquí en este canal muchos agitarios y tengo un buen, por eso son mis consentidos. Y algunos son hijos de mis amigas que les dan el regaño todos los días y hacen lo que se les da la gana y luego vienen aquí, luego ya me hablan mis amiguitas. Bueno, las pocas que me quedan porque el COVID me hizo el favor de dejarme sin amistades. Y luego me dicen, oye, fíjate que fulanito escuchó lo que dijiste y ¿qué crees? Ya me dijo que sí, que no había pensado en eso. Entonces yo por eso con ustedes me adelanto, mis ángeles. Esta semana se me cuidan. Si es una amistad problema, si es un amiguito que anda en mal los pasos de lejos. Y esto también va por las jovencitas. ¡Ay! Es que trae un coche súper lindo. ¡Ay! No es que me invita a muy buenos lugares. Bueno, un muchacho joven que... que va a la universidad. Es raro el que trae dinero para invitarlas a lugares muy caros o para darles regalos muy caros o arreglos florales caros. Ahí más vale que se pongan a pensar, mis ángeles. Y que se ahorren problemas esta semana. ¿De acuerdo? Bueno, dicho lo anterior, ahora... ¡Ay! No los regañé. Ya ven cómo son, mis angelitos. Yo aquí quedándome sin saliva en la madrugada tratando de orientarlos. Y ustedes pensando, ¡Ay! La abuela ya me está regañando. No, no, no. Yo nada más los oriento. Pero bueno, los casados. ¡Ay! Los casados. Sí, ya sé que estás esperando la regañada que te voy a dar. No, no es cierto. Mis ángeles, los sagitarios casados andan muy ocupados con su vida profesional. Ya me los traen locos con eso de que no nos dedicas tiempo. No has pagado esto. No has visto esto. Y este tipo de cosas, a Sagitario, lo que lo hacen es salir huyendo. Tanto a hombres como a mujeres. Me los atarantan con tanto reclamo. Esta semana, mis angelitos, el consejo es que no se me vayan de vago. Salen del trabajo directos a su casa, mis ángeles. No se busquen problemas. Traten de estar al día con las obligaciones que tienen en casita. Justamente para evitar que me les reclamen cosas y que después anden ustedes alterados. Porque ya de por sí, esta semana van a andar un poquito chipis todos. Que ya les dije que vamos a andar exigiendo atención, afecto y demás. Pero la gente de Sagitario con las parejas va a sufrir muchos celos. Entonces, esta semana, por favor, no hagan cosas buenas, que parezcan malas, que su pareja no sienta que le están engañando. O me les van a dar una semana, mis ángeles, de pesadilla. Ahora sí que van a tener de pareja alguna criatura infernal, mis ángeles, porque me les va a dar una vida terrible. Más vale que nos portemos bien. Si tenemos nosotros obligaciones en casita, cumplimos con nuestras obligaciones. Si tenemos nosotros y hacer algún arreglito el fin de semana, no nos esperamos a que nos digan. Nosotros agarramos nuestra herramienta, hacemos nuestro arreglo y de esa manera nos ahorramos muchos problemas. Las llegadas tarde a casita, vamos a evitarlas esta semana para que no me les reclamen, para que no me les digan, es que andas por ahí o es que ya no me quieres. Porque este tipo de cosas pone de muy mal humor a mis adorables agitarios. Entonces, esta semana, con la pareja, mis ángeles, vamos a tratar de evitar los encontronazos. Y vamos a evitar que se dé esa chispa que pueda comenzar como un, pues, como un mini incendio. Y mis agitarios, que son un signo de fuego, me lo conviertan en un mega incendio. Van a andar muy groseros, hago la aclaración. La semana es buena. Ojo aquí con lo que les estoy diciendo. Va a ser muy buena la semana. Va a ser una semana donde Sagitario va a estar muy bendecido. Pero de ninguna manera significa que vaya a ser una semana fácil en todo. Con las parejas no va a ser una semana fácil. Así es de que a tomar nota. Y bueno, mis angelitos, los solteros. Ay, los solteros, pues a ustedes casi siempre les va bien. No me les da bien en amores a los Sagitarios que no salen. O a los que tienen algún ascendente que me los hace muy tímidos. Pero de todos modos tienen su encanto, ¿eh? Porque de todos modos me los miran y tienen ese algo que no sé qué será que me vuelve loco o me vuelve loca. Pero esta semana, mis angelitos, el consejo, amistad es más que amor porque la gente va a andar un poquito intensa. Y a Sagitario no le gusta la gente intensa. El consejo que les doy siempre, mis ángeles, sobre todo a los de fuego. Porque por alguna extraña razón conocen a una persona y la persona ya anda pensando en el vestido blanco. O los hombres en la casita blanca porque, uy, esta diosa de fuego, con esta me he de casar. Y muchas veces ustedes ni siquiera están pensando en nada de eso. Entonces, mis angelitos, esta semana, acuérdense, se los digo todas las semanas y se los digo a todos los signos. Y cada semana sigo recibiendo los mismos correos. Con quien vayan a salir y a lo que salgan, avísele a la persona. Siempre que hay besitos, arrumacos y chiqueos, siempre se queda por ahí la idea de que esta es una relación. Entonces, ya no hablamos de mi amigo o de fulano o de tal, ya hablamos de mi novia o de mi novio. Entonces, ahí después, como Sagitario es muy metepata y son tan sinceros, no falta el Sagitario que dice, mi novia, mi novio, no, somos amigos. Y a partir de ahí ya tienen un enemigo porque jugaron con los sentimientos de esa persona. ¿Fue así? No. Pero ustedes le aclararon a la persona, pues tampoco. Así es de que vamos a ahorrarnos problemas esta semana. El consejo de la abuela, si quieren salir, si se quieren divertir, adelante, pero que sea como amigos. No es una buena semana para los amores. De hecho, hay signos a los que no les dije nada del amor. Porque pues prácticamente no había nada que decir. En el caso de ustedes, sí van a tener por ahí sus saliditas. Pero, mis angelitos, esta semana es más bien para que socialicen. Si quieren salir, adelante, pero sin amigos problemáticos. ¿De acuerdo? Pueden pasar una semana bien agradable y no necesariamente tiene que ser con una relación formal. Hay muchísimas saliditas que tienen los jóvenes ahorita. Pero de esas saliditas luego hablamos porque ya por ahí alguien me platicó muy bien cómo está todo eso. Y la abuela no se desmayó, mis ángeles, porque el suelo está muy duro. Pero ganas no me faltaron. Esta juventud está perdida. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ya lo platicaremos después lo que opiné de esos lugares de internet. Que ahora resulta que se me van por ahí. No saben ni quién es la persona. Es que se ve guapo en la foto. ¿Y qué tal? ¿Y no es el de la foto, mis ángeles? Virgen santa. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, mis ángeles, en cuestión de salud. Pues los sagitarios van a andar ahora sí como lo que son. Unos hermosos caballitos vigorosos brincando de aquí a allá. De salud van a andar súper bien, mis ángelitos, pero no se me confíen demasiado. Lo del bicho sigue en el aire, así es de que es su cubrebocas. Sí, ya sé que como doy lata, pero pues así es eso, mis ángeles. El cubrebocas se fijase muy bien con quién nos metemos. Por aquello de que no me los vayan a contagiar de algo. Lo único que yo veo aquí que pudiera causarte problemas es tu dieta, Sagitario. Sí, sí, tu dieta y esas comidas grasosas, sabrosas, que tanto te gustan. Meter un poquito de comida sana a tu dieta esta semana te va a caer súper bien. Si pudieras ayunarte un día, estaría maravilloso porque dejarías descansar todo tu cuerpecito. ¿Cómo que yo estoy gorda y por qué no lo hago yo? ¿Ven cómo son mis Sagitarios? Qué malos, porque yo ya soy vieja, yo ya estuve bonita cuando tuve que estar bonita y yo ahora soy una abuela y soy muy feliz gorda. Así es de que ustedes sí, a dieta y a cuidar lo que se comen, porque si no van a tener unas noches un poquito difíciles. Fuera de los problemas digestivos que pueden tener esta semana, su salud va a estar excelente, mis ángeles. Así es de que vamos a aprovechar que van a estar sanos para trabajar y para ocuparse de la familia. No tienen pretexto. Y bueno, en el trabajo. Pues en el trabajo, mis angelitos, yo creo que ya es tiempo de que ustedes comiencen a alejarse esas personas que no les sirven para nada dentro de su trabajo y si me les quitan mucho tiempo. Y no me hagas caras que ya habíamos hablado de eso la semana pasada, pero seguimos en la... Ay no, es que cómo le voy a hacer una dulcería. Ay sí, me quita mucho tiempo, pero es que platica bien sabroso. Al trabajo vamos a trabajar. Ya estamos en el mes número 6. A partir de este mes, mis ángeles, se nos va el año tan rápido que no lo sentimos. ¿Cómo vas con tus metas que te hiciste ahora para año nuevo? Mal, ¿verdad? Sí, yo te conozco, yo te conozco. En el trabajo, mis ángeles, es tiempo de que nos tomemos muy en serio nuestro trabajo. Es tiempo de que nos organicemos con nuestra agenda, que llamemos a nuestros clientes y vamos a tratar de cerrar este mes lo mejor posible. Esta es la última semana que nos queda de junio. Ya no hay nada que hacer este mes más que lo que hagamos esta última semana. Vamos a meter toda nuestra energía para que cierres bonito este mes, para que quedes conforme. Esos compañeritos de trabajo que tú quieres mucho, hay que tratar de alejarlos un poquito, mis ángelitos. Ahí sí los quieren retomar ya que empieza el próximo mes adelante. Pero este mes lo que queda, mis ángelitos, a lo que van. ¿Por qué? Porque van a tener ustedes también la mirada de los jefes sobre ustedes. Y bueno, si tú eres jefe, yo dices, ay no, ese no es mi problema, abuela, porque yo soy jefe, pues el de tus clientes. Y puedes dejar ir oportunidades muy buenas por andar ahí en la vagancia, en la platicada, pues entretenido, ahí viendo qué ves en TikTok, en Instagram. Y pues yo creo, mis ángeles, que si quieren tener un mes lucrativo esta semana que viene, va a ser muy buena. Este que nos quedó del 22, sí, creo que nos quedó del 22 al 29 de junio. Vamos a meterle toda la carne al asador, mis ángeles, y vamos a dedicarnos a ponernos al día para que me empiece en julio con una agenda limpiecita. Que realmente sea comenzar el mes, pero sin problemas. ¿Por qué, mis ángeles? Porque muchos de ustedes lo que van a tener es una muy buena regañada porque no hicieron algo o porque han estado con él. Lo hago después, llamo mañana, visito a mi cliente pasado mañana. Ay, no lo mandé hoy este pedido, pero posiblemente lo haga mañana. Mis ángeles, toda la atención en el trabajo, porque si no vamos a cerrar la semana con problemas laborales y no es lo que queremos. Las estrellitas van a estar acompañándomelos esta semana. Por eso es tan importante que esas actividades que no están realizando les pongan atención porque van a tener el apoyo, van a tener la suerte y no hay pretexto para que no te salgan las cosas bien. Entonces, en el trabajo quedamos que vamos a tener una muy buena semana, pero que sí nos pueden llamar la atención si no ponemos cuidado en lo que estamos haciendo. Y en resumen, esos amiguitos que nos quitan los tiempos, esta semana también a un ladito. Ay, la próxima semana los verás. Aprovechar la semana, Sagitario, porque el tic-tac, 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 yo ya lo empecé a oír y eso que estoy a la mitad del año. Pero bueno, con los amigos, con la familia, aquí sí, mis angelitos, creo que hay que tomarnos más en serio las responsabilidades. No solamente los casados con la mujer o con el marido, también los solteros con la familia. Como les decía al principio, esta semana todos vamos a andar un poquito exigentes en el tema de, es que yo doy mucho y no me dan nada. Es que últimamente yo siento que no me están atendiendo y a mi hermano sí. O es que llego yo de trabajar y estás con los niños pero no me atiendes a mí. Mis angelitos, esta semana no vamos a exigir lo que no estamos dando con toda la familia. La familia va a andar igual que nosotros. Por eso les decía que es importante que sean detallistas. Sobre todo los casados, nada se hacen si se roban una florecita de algún jardincito, si no tienen dinero. O si compran, como siempre les digo, por ahí, aunque bueno, cuidadito. Porque por ahí tenía una nutrióloga o no sé qué era esta angelita, que una ocasión me dejó un mensaje y me decía, ¿Sabes la cantidad de grasa que tienes? Bueno, mi canal no es para anoréxicos, es la cocina de la abuela, mi canal es muy diverso. Y pues yo aquí sí les voy a decir una bolsa de palomitas de microondas, mis ángeles, sale baratísima. Y pues imagínense qué lindo que tengan el detalle de comprarse, pues su bolsa de palomitas, alguna agüita o qué sé yo. Que lleguen a su casa y mira mi amor, ya llegué y hoy tenemos nuestra noche de cine. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, porque se me da la gana abrazarte y ver una película o algo. Esos son detalles bien lindos, son bien baratos, mis ángeles, y de alguna manera le reactivan el amor. Lo mismo cuando somos hijos, que no estamos casados nada, pero vivimos con papá o con mamá. Es muy lindo que lleguen con un detalle de esos. Y oye, es que tenemos muchos días que no platicamos, mami, vente. O papi, oye, qué bueno que estás aquí, mira, vente. Oye, traje unas palomitas, vamos a tomarnos, no sé, una cerveza, un agua de horchata, lo que quieran. Pero vamos a platicar cómo te has sentido, cómo estás, etc. La convivencia familiar va a ser bien importante esta semana. ¿Cómo sé que te lo estoy diciendo? En cuanto a las responsabilidades, Sagitario, hay que tomárnoslas muy en serio. Porque digamos que últimamente yo sé que estás ocupado con tus responsabilidades y con el trabajo. Pero también la familia es muy importante, el que te ocupes de la familia. Y que si vamos a exigir tiempo, también sea porque nosotros lo estamos dando. Ay, ya te regañé mucho hoy, ¿verdad, Sagitario? Te di con todo, mira, ya vi el reloj. Y mira, contigo casi no me equivoqué. Ay, condenadotes, para que vean que sí son mis consentidos. Esto de la cámara, pues lo estamos empezando a incluir. Va a ser el mismo proceso, mis ángeles, que tuvimos de cuando pasamos de loquendo al micrófono. Ahora estamos ya pasando del micrófono también a la cámara. El asunto de la cámara, creo que ya era necesario porque ustedes no solamente me regalan su tiempo. Me regalan mensajes increíbles que en ocasiones, mis ángeles, que ando con la moral en el piso. ¿Cómo me la levantan? Eso de leer, abuela, te quiero. ¿Cómo has estado? Ay, no te he visto, estoy preocupada por ti. Para mí son cosas realmente bellas. Creo yo, mis ángeles, que esto ya nos hacía falta, que me sientan un poquito más cerquita de ustedes. Y creo que este asunto de la cámara, pues de alguna manera nos hace un poquito más cercanos, hace más cálida la comunicación. Y yo sé que le vamos a batallar un poquito al principio, porque a mí me pone muy nerviosa la cámara. Tartamudeo, me como palabras, o sea, terrible. Pero, pues, vamos pa'lante, como dicen por ahí. Y esto nos tiene que salir bien, porque va a ser una buena manera de estar un poquito más cerquitas. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Les agradezco mucho todos sus mensajes, mis ángeles. Mil gracias. Gracias, mañana, ya que termine con lo del horóscopo, me doy mi tiempo para contestarle los mensajes. Yo sé que he estado muy floja, pero he tenido que trabajar. Acuérdense, mis ángeles, que no paran las facturas, los pagos y demás. Y pues yo no vivo todavía de YouTube. La abuela no es tan exitosa todavía. Pero bueno, igual, una disculpa si ven que he estado un poquito nerviosa. Mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Ya se la saben, si quieren ayudar a la abuela, por ahí luego me preguntan, ¿Tu Paypal? ¿Por qué no tienes en Patriot? No, aquí tengo nada más en YouTube. Por ahí debo de tener un Paypal y demás. Pero si quieren ayudar a la abuela, mis ángeles, compartan el video. Y regálenme un like antes de irse. ¿Por qué? Porque ese like a mí me dice muchas cosas y también me ayuda que YouTube les avise a ustedes que hay video nuevo. Y su servidora, les confieso que yo checo los likes cuando voy a subir videos. Entonces me baso mucho en los likes para saber con cuál empiezo. Se los digo porque los agitarios son los que luego más me dicen, Abuela, ¿por qué siempre empiezas con tal y luego nos dejas para el último? Porque generalmente me baso en los likes. Así es de que no se vayan sin regalarme un like. Y bueno, si tú eres un sagitario que acaba de dar con mi canal y dices, Ay, qué abuela tan cotorra. Bueno, aquí mis angelitos, yo les regalo un jalón de orejas una vez a la semana. Que si bien no les sirve, tampoco me les hace nada de daño. No es como lo de las oraciones que les pongo en el video del intro, que me los pongo a orar. A muchos no les gusta y ya se sabe en la oración. Así es de que yo creo que de tanto darles lata, ya algo bueno sacamos. Suscríbanse a mi canal, mis angelitos. Si no me los regañan ni en su casa, aquí es gratis. Y aparte creo que les va a servir. Pero bueno, mis ángeles, les deseo una semana genial. Que no me les haga falta nada. Que tengan una semana llena de sorpresas agradables. Y que Dios me los bendiga muchísimo. A cuidarse mucho, mis ángeles. Y sobre todo, ya lo saben, hey, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones. Bendiciones.